La vida es una misión, es un mandato que nos toca de cerca, yo soy siempre una misión, tú eres siempre una misión, todo bautizado y bautizada es siempre una misión, quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, se da al otro y deja relaciones que generan vida, para el amor de Dios nadie es inútil e insignificante, cada uno de nosotros es una misión en el mundo porque es fruto del amor de Dios, aunque mi padre y mi madre hubieran traicionado el amor por la mentira, el odio y la infidelidad, Dios nunca renuncia al don de la vida, sino que destina a todos sus hijos, desde siempre, a su vida divina y eterna, esta vida se nos comunica en el bautismo, que nos da la fe en Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte, que nos regenera imagen y semejanza de Dios y que nos introduce en el cuerpo de Cristo acá en la iglesia, en este sentido el bautismo es realmente necesario para la salvación, porque nos garantiza que somos hijos e hijas en la casa del padre, siempre y en todas partes, nunca huérfanos, extranjeros o esclavos, lo que en el cristiano es realidad sacramental, cuyo cumplimiento en la Eucaristía, permanece como vocación y como destino para todo hombre y mujer que espera la conversión y la salvación, de hecho el bautismo es cumplimiento de la promesa del don divino, que hace al ser humano hijo en el hijo, somos hijos de nuestros padres naturales, pero en el bautismo se nos da la paternidad originaria y la paternidad verdadera, no puede tener a Dios como padre, quien no tiene a la iglesia como madre, así nuestra misión radica en la paternidad de Dios y en la maternidad de la iglesia, porque el envío manifestado por Jesús es el mandato pascual, es inherente al bautismo, como el Padre me ha enviado, así también nos envío yo, llenos del Espíritu Santo para la reconciliación del mundo, este río convierte al cristiano para que a nadie le falte el anuncio de su vocación a hijo adoptivo, la certeza de su dignidad personal y el valor intrínseco de toda vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural, el secularismo creciente cuando se hace rechazo positivo y cultural de la activa paternidad de Dios en nuestra historia, impide toda auténtica fraternidad universal, que se expresa en el respeto recíproco de la vida de cada uno, sin el Dios de Jesucristo, toda diferencia se reduce a una amenaza infernal, haciendo imposible cualquier acogida y fraterna y haciendo imposible la unidad fecunda del género humano.